En Facua tenemos una moderada satisfacción por el informe del Abogado General del Tribunal Europeo en relación al IRPH de las hipotecas. Hay decenas de demandas judiciales que hemos interpuesto en juzgados de toda España y que están paralizadas. La decisión de los juzgados de primera instancia o de las audiencias provinciales depende, en ese caso, como el de tantas y tantas causas abiertas, de lo que decida finalmente, en el primer trimestre del año que viene, el Alto Tribunal Europeo. Esperamos que sea una decisión favorable a los intereses de los consumidores. El IRPH es una fórmula abusiva para cobrar hipotecas mucho más caras que las referenciadas al Euribor. Nosotros, además, lo que esperamos es que se determine la anulación total del IRPH y que la referencia exclusivamente para las hipotecas fuera el diferencial sobre el que estuvieran firmadas y, por tanto, hubiera devoluciones de importantes cantidades de dinero, miles o decenas de miles de euros por afectado.